No me siento con la nalga Porque estoy herido De un pie, ¿por qué no jugaste hoy? Me chumado, le chumado Y que esa narración que dijiste hoy Ni se puede parar Herido que estoy Hey, esa narración hoy La mejor Apagate hoy La mejor narración El chichi, el esgocho El fiti, el bizcocho El trago pirata, no te lo dieron El trago pirata, ¿qué pasó? Venga, venga Ya guapo, ya venga Esto es NBA, boom, boom Los guapes se mueren Vean el capo En tu barriga ¿Qué dice el cabrón? Ya jugamos Tenía que jugar hoy, por lo menos Ya que tú no ves De barriga a barriga Dile, ¿cuál tiene más barriga? Yo soy modelo No me importa que hay comida, hay comida, ¿eh? Hay comida, ¿eh? Hay comida, hay comida Y yo, ¿por qué tiene la tonta barriga? Si, 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 si ¿Qué dice el cabrón? ¿No? ¿Eh? 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 ¡Joel Luzio! ¡Antonio! ¡Pero! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Ay, que bien! ¡Señor! ¡Ainda está lleno! ¡Gracias por ver el video!